¿De qué trata este juego? Es como si fuera un Tarkom, pero... No sé por qué lo relaciono con el Tarkom, pero tiene un airecito. A entrar, tenés que cazar recompensas y lograr extraer. ¿What? ¿De noche? Y si morís, perdés el equipamiento, aunque nosotros todavía nos perdemos porque estamos como en modo entrenamiento, entre comillas. Pero como que tiene piedad del juego al inicio y dice no, este pibe es malísimo, vamos a dejarlo a unos niveles, que muera tranqui, que no pierda nada, porque si no se va a ir a la mierda del juego. Entonces, por ahora no perdemos nada. No, amigo, de noche no se va a ver nada. O sea, yo no veía nada de día. Menos todavía. Ah, me gusta la mira de este, es como un poco más clean que las otras. Igual está buena la noche, pensé que iba a ser un poco más oscura. ¿Se ve muy oscuro en el stream? A ver si hay algo para tirarles ahí. Capaz que rodeamos nomás. Ah, pero... ¿Dónde era? Ah, estoy. Acá. Está bastante bien la noche, ¿eh? Me gusta. Ok, este es con cerrojo, pero no es tan lento como aquel. Te tirabas y recargabas. Ah, es arriba, ¿no? Eso. Ay, pensé que era un pibe, boludo. ¿Qué es lo que te piste acá? No Siendo con la lámpara esa El farol me ven, ¿no? De lejos Ok, tenemos que Ir hacia allá Es el cazadrito de su Amigo Qué hermoso que está para dormir, ¿eh? Damn Ah, tengo que cambiar ¿Se puede cambiar de slot el arma? Porque siempre aprieto el 1, boludo Estoy más acostumbrado al 1 y al 2 Que a la Q Para cambiar de armas No quiero morirme otra vez por los bichos aquellos Bueno, el farol es una diana, claro Sí, sí Mirá lo que me imaginaba Me van a ver de lejos Se crea alguien cruzando ¿Por qué mataste un caballo? Porque estaba sufriendo el caballo ¿Me viste? ¿Parecito? ¡Dale, pato! ¡Cállate, pendejo! Mames, wey ¿Usa la Q? ¿Para qué? ¿Me cambiaron el arma? Pero es más fácil Es más fácil con el 1 Por eso lo quiero cambiar El 1 y el 2 Estoy más acostumbrado Nos resulta más Más difícil apretar solamente la Q Había gente para ahí Sí, no está muy lejos Y yo justo voy por el medio, ¿eh? Creo que sería bueno meterle un headshot Claro, pero no se ve nada Porque hay tipo niebla Muchos ruidos para atrás, ¿eh? No, fuck, no sé dónde está el otro Ahí, pero no me maté, creo Pero veo bien, boludo Y otro más No, fuck, no sé 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 Este hombre no se piensa mover Eso es una estatua Una estuata ¿O no hay otro? ¿Lo habrán matado? ¿El que maté habrán matado al otro? ¡Yo confío! ¡Yo confío, mano! ¡Vay! ¡Vay! ¡Holy shit! ¡Ah, bueno! ¿Esta arma es buena? El otro se murió por acá, ¿no? ¡Oh, shit! ¿What the fuck? ¿Millibra? ¿A mí me...? No, eso fue un tiro... Perdido, ¿no? A mí no me fue eso Solo que tengan visión nocturna los pibes Visión térmica, digo Ok, pará ¿A quién fue que maté primero? A ese, ¿no? El otro se murió acá atrás Este rifle es bueno, me lo quedo, ¿no? Uno quedó en el río Fue el que maté El segundo No sé para qué lado estaba Por acá creo que fue, ¿no? A ver Si estaba allí, sí Está por acá ¿Quema el cuerpo? ¿Cómo lo quemó? Uy, andás a ver dónde está este pibe, boludo No puedo verlo, ¿no? Ah, mirá Vamos a ir avanzando Sí, tengo gente acá Si llevas incendiaria Ok, pero un segundo Ok, es un bicho Ah ¿O es? No Acá tiene que haber una pista por ahí Sí Con lámpara molotov El que está en el agua Necesitas una molotov especial para el agua ¿En serio? Esto fue un grupo de dos Están andando más por ahí Los rifles a distancia son claves, boludo Oh ¿Me copié más el otro? ¿Qué onda con este? Oh ¿No? Bueno, recién nos mandamos Cuatro kills, boludo Jejeje ¿Extraemos, dicen? ¿O qué hacemos? Porque ya O sea Esta experiencia que gano Al matarlos Se recorta la mitad si muero, ¿verdad? Imagino que sí Es legendaria la que tenemos vos Entonces me voy a la mierda, boludo Uy, la extracción está para allá, eh Vamos a traer, entonces Vamos a traer Ay, me siento en Tarkov, boludo Dobleo para ver dónde extraigo Las legendarias tienen cosas Tipo, ¿tienen más daño? O tienen, por ejemplo, precisión Pero el daño es el mismo Bueno, me pareció matarlo Sí, lo pegué dos tiros al pie para matarlo Así que más daño no tiene No sé qué mejoras Sí, mejoras para el PUE Hay que tener cuidado Esa skin no más Ah, la skin no más Ok Bueno, pero Detrás de la skin va el precio, ¿no? Oh, no, 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 no ¿Cómo puedo soltar esto? No, amigo Soy... Ok Imaginate que explotaba el gozo y una gata ¿Dónde hay la extracción? Ah, más, para acá Uy, amigo de amido el bosque este, ¿eh? Da fucking miedo La ambientación de este juego está bastante bien, ¿eh? Me gusta ¿Me ven? ¿O solo me escuchan estos? Ah, si llego tan cerca Si me voy a dar Está cerca del punto de extracción Lleva la ficha del botín Para escapar con el éxito de la misión También puedes dejar la misión sin una ficha Ahora me lleva un grupo de 10 personas Está tranquilo, aparentemente ¡Oh, vamos! ¡Al fin! ¡Primer extracción! ¡Dios! ¡Qué linda Menos mal que los pibes esos últimos Que el primero lo matamos en un cumple El segundo le cayó un tercero El segundo lo matamos Y después los otros dos, eso ¡Ah! Está muy bueno la ambientación La noche O sea, el día también está bien Pero el bosque de noche está muy bueno Y más con esos truenos así Una siesta pero de 12 horas como mínimo ¡Ah! 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 Gracias.